Y ahora vamos a hablar del embarazo, está con nosotros ya la doctora Susan Contreras, ginecóloga y vamos a hablar de algunos problemas que pueden surgir, como por ejemplo la presión alta en la embarazada, qué complicaciones puede traer en el bebé, lo que se conoce como preeclampsia. Vamos al informe y después ya lo abordamos en detalle con la doctora. Antes que todo, las futuras mamás deben seguir todas las indicaciones de los médicos y asistir a sus controles prenatales para detectar cualquier problema. Aunque la preeclampsia no tiene siempre síntomas obvios, por sobre todo en su fase inicial, se deben tener en cuenta algunos factores. Por ejemplo, la hinchazón, las náuseas, el aumento de peso, que son condiciones normales en el embarazo, también deben ser factores de atención para las futuras mamás. Las hinchazones usualmente se dan en la cara alrededor de los ojos, en las manos y en los pies y en los tobillos. Si aparecen dolores de cabeza muy fuertes, alteraciones de vista, molestias fuertes e intensas en el abdomen, náuseas y dificultades para respirar, se debe acudir de manera inmediata al médico porque podría tratarse de preeclampsia severa. Es más común desarrollar esta condición en el primer mes del embarazo. Sin embargo, si ya se tuvo preeclampsia, hay un alto riesgo de que se vuelva a desarrollar en los siguientes embarazos. Las mujeres con hipertensión crónica, diabetes o enfermedades como lupus son las más propensas a padecer preeclampsia. Para determinar la gravedad del problema, se debe consultar con un especialista y seguir sus indicaciones. Bueno, escuchábamos así el informe, entonces el panorama global y algo muy importante que abordar con la doctora. Antes que nada, saludos. Muy buenos días, Sani. ¿Qué tal? Un besito a todo mi querido Paraguay. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, ¿cómo podemos hacer, doctora, la pregunta clave para prevenir esto? ¿Se puede prevenir la preeclampsia o no? Exactamente. Primero que nada, quiero decirles que la preeclampsia es un problema de presión alta durante el embarazo que puede afectar a todos los órganos del organismo y que es una importante causa de muerte en la embarazada, como tanto para la madre como para ese producto que se está gestando. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a recordar un poquito qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza con que la sangre sale al corazón y choca contra las arterias. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, lo que medimos es la fuerza con que la sangre pega en los vasos sanguíneos. Y eso es especialmente peligroso cuando está aumentado durante el embarazo. Se cree que la preeclampsia sucede como un problema de la placenta, ¿ok? Que es el órgano que le da sangre y nutrientes de la madre hacia el bebé. Por lo tanto, si hay preeclampsia, va a haber problema en la nutrición del feto. Va a haber algún problema de intercambio entre lo que la mamá le está dando ese feto, lo que está recibiendo sobre todo oxígeno y nutrientes. Es por eso que se pone en especial peligro la vida de ese bebé que se está formando. Claro. Entonces, hay factores que hacen a una mujer de repente más proclive a tener este problema de hipertensión grave en el embarazo. Y no es precisamente gente que ya tenía presión alta antes, ¿verdad? No necesariamente, Sani. Un dato muy importante es que las pacientes que tienen una peor evolución durante la preeclampsia son aquellas muy jovencitas o aquellas que tienen más de 40 años. O sea, en los extremos de la edad reproductiva. Aquellas personas que ya son hipertensas crónicas también son más propensas a tener preeclampsia. Las mujeres con diabetes también. Las obesas, que es la enfermedad ahorita que está más en boga porque la obesidad nos está afectando fuertemente. Entonces, esas mujeres tienen más propensión a tener exactamente. Y otra cosa muy importante que es que la preeclampsia da síntomas cuando ya está muy avanzado. No es solo tener la presión arterial elevada. La mamá también puede disminuir, puede sentir la disminución de los movimientos del bebé. ¿Ok? Puede estar o no puede estar hinchada. Puede tener un aumento de peso que a veces no es grasa, es edema, es acumulación de líquido. ¿Ok? Y en las fases más graves ya puede tener dolor de cabeza y puede tener dolor abdominal. ¿Ok? Entonces, estos son signos muy importantes. ¿Dolor de hombro derecho también? Realmente esa información no sé si la hemos tenido, pero una de las cositas más importantes, Sani, es la prevención de esta enfermedad que es grave durante el embarazo. Cuando la mujer acude a su consulta prenatal, a veces ya es tarde, hay que acudir a una consulta preconcepcional, es decir, antes de quedar embarazada, la mujer ya puede ir al médico a que le diga, doctor, ¿qué puedo hacer para estar en forma, para estar saludable antes de quedar embarazada? Y allí ese médico va a identificar los factores que pueden hacer que esa mujer haga una preeclampsia, como si ya tuvo un embarazo previo con preeclampsia o un bebé que falleció en condiciones que no se pueden explicar. Entonces, ya cuando se está preparando a lo mejor el casamiento, las que preparan antes, o ni bien llegan de la luna de miel, ya tienen, si tienen planes de tener bebé, van directamente a consultar, ¿verdad? No cuando ya se embarazaron, sino antes, porque está también el tema del ácido fólico que hay que tomar. Exactamente. ¿Verdad? Porque eso sirve cuando empieza la gestación, cuando te das cuenta ya es tarde. Ya es tarde. Si no tomaste. Entonces, algo muy importante es que la mayoría de las muertes maternas son evitables. Y esta enfermedad es la segunda en algunos países y a veces la tercera causa de muerte en nuestras embarazaditas después del hemorragio. Entonces, si todo esto lo podemos prevenir y es totalmente, digamos, casi que gratis. ¿Y cómo se previene? ¿Con ejercicio, con alimentación? ¿Cómo se previene? Primero que nada, la prevención primaria. Como te acabo de decir, las niñas, las adolescentes, tienen una tendencia aumentada a tener este tipo de problemas de hipertensión maligna durante el embarazo. Entonces, una estrategia muy fácil es la anticoncepción, evitar embarazos que no se desean. Y sobre todo, exacto, embarazos precoces. Porque la mayoría de los países que aplicaron medidas de anticoncepción efectivas disminuyeron las muertes por preeclampsia porque evitaban embarazos no deseados. La otra manera es estar saludable, ¿ok? Ir al médico antes del embarazo, no importa si están o no están casadas, si van o no de luna del miel. Claro. Ir al médico antes. Pero digo por las que están buscando, pues. Es muy importante hacer ejercicio. Las que no están casadas y qué sé yo, a lo mejor fue un accidente y entonces es difícil saber por qué fue un accidente. Exactamente. Y cuando ya se esté embarazada, es muy importante ir al médico que te haga la primera ecografía de las 11 a las 13 semanas, por favor. Bueno, las que están buscando bebé, entonces vayan sin falta para la consulta. Doctora, ¿cómo te ubicamos en las redes? Sí, en Facebook, Doctora Susan Contreras y en la web DoctoraSusan.com estamos a la hora. Bueno, está muy churra la doctora, me encanta su nuevo look. Gracias, gracias, igual, sorry.